¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente al canal habíamos estado un poquito inactivos bueno un poquito como por 6 meses o algo así por ahí pero bueno estamos de vuelta no sé si por ahí vieron algún pequeño video que publiqué hace unos días de este juego y bueno no tenía pues tenía una banda sonora medio extraña duró solamente un minuto me parece o algo así pero pues como todo fue de carrita en ese momento no tenía, no podíamos grabar el audio por alguna extraña razón pero bueno aquí estamos esto es Stick Fight The Game y bueno me voy a lanzar a ver qué tal me va online pues la verdad es que está muy divertido este jueguillo se la rifaron downloading custom maps ok ok someone is loading ay cabrón espero que no haya demasiado lag si vieron ese pequeño video del que les estaba hablando este probablemente vieron que pues por ahí un bug o algo así y bueno como pueden ver aquí yo no estoy algo sucede parece haber incluso algo de lag maldita sea ok aquí ya estoy ahora si perros ya estos son completos desconocidos no creo que ya está jalando bastante bien entonces yo soy azul no se me voy a olvidar si parece que no hay bueno no parece haber mucho lag pero no se ay 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 a perro salais mini ay ya me mataron que chingados jajaja dos tres chingadasos y bye lo divertido de este juego es que la verdad es que no tarda mucho uno en morirse pero pues no tarda uno mucho en regresar a la partida empiezan a caer armas bastante sencillo huevo le ponen la coronita de que vas venciendo este señor habla en español esperen que maldito perro claro toma 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 los ah a es serpientes malditas no jaja me ganó el cabrón sobrevivió pinches serpientes son un verdadero peligro es una amenaza atrás perro no estoy muerto con una mezcla de smash brother pero obviamente más sencilla en el sentido de que son monitos de palitos y está bueno está bueno incluso está mejor siento yo en en el couch si voy al agarro y ya valió más no pues mamen cabrones el gato volador ay no jajaja andeles perros ay cabrón no no mames esto no hay mucho lag entonces está bueno el otro día que estaba jugando con mi cat el thor saludo salter de hacerlo en línea que pendejo este no pudimos echar una partida en línea porque no podemos ver ni madres y alguien está lanzando muere muere Maldita sea, me murió yo solo Matei es solo, no sé por qué nos están moviendo aquellos Están muertos Muérete, muérete perro Que no, eso Ah cabrón Ay, que pendejo Ah, que huevos Ok Qué pedo Ese bato se puso bien intenso Luego, luego Ahora sí, vente pinche gato volador A ver cabrón Muy vergas, vente Vente culé, vente Vente esas pinches armas A puro pinche puño limpio cabrón Vente, vente culero Ay, 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 ay No, serpientes todo Que te chinguen No, no Maldita sea Estúpida Escofe de serpientes Tengo que tener más cuidado con esas chingas Yuhu Mañosón este güey, eh Caile, caile Ah, no mames Ah, no mames No la chinga Que no Armas de serpientes No A ver, puto No se muere Chingadaso No mames Ay, güey Ya me tocaba una No mames Ahí vas Ahí vas Cabrón Gamer enough Ese güey se cayó Ya no entiendo Cálmate, pendejo Cálmate, puto Cálmate Ah, no mames Dense 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 Chingadasos Tengan putos Ah, ah Dejen eso Deja eso Déjalo Pendejo Ay, no mames No, no No, no No La ventaja De este juego Es que Si no es Bueno Hay güeyes mañosos Y lo que sea En todos lados Pero La verdad Es que Ah, no Servientes Este No se siente Que dé una Ventaja Pues Dispareja Así como Caen las armas Ay, pendejo No Ah Este Así como Caen las armas Aleatoriamente Y por así A veces A veces le toca A uno A veces le toca Al otro Por eso Siento que Por eso Podría ser Incluso Un poquito Más divertido Ay, cabrón En línea Pero Pues Las reacciones Si Supongo Que no Tiene Comparación Ay, no mames Jugándolo Todo el mundo En un solo En un solo Couch Ven acá Puto Ven acá Ven acá Putito Ándale Wey Ándale Ay, cabrón Estamos los dos aquí No chinguen Da la verga Jajajaja 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 Yeah Calé, calé Calé, calé No A huevo Muy recomendable este juego La verdad Ay, ay Especialmente Si no tienen mucho tiempo Así como para Y no mames Me reventé yo Solo el gaznate Si no tienen mucho tiempo Disponible Ah, que mamadas Jajajaja Está chido Para un ratito de De desestrés Calmente Eso a la verga Cabrón Ya sé Eso fue un bug Jajajaja Adiós No sé si este güey Ya se dio por vencido ¿Qué pasó? Ah, no Se me dio el nabo Que estemos aquí Los dos Jajajaja Eso Dile güey Dile Ahí vas Ahí vas Ahí vas Aduh Jajajaja 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 Calé pues Puto Jajajaja 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 No me pegas Uy No me pegas Ay No me pegas Ay Bueno El riesgo Ya llegó alguien más Por fin Quieres ponerse listo Con estas cositas No se vaya uno a picar Ay Muérete cabrón Ah No mames Jol No sé qué significa eso O sea Qué pedo Pinche Bueno Estoy muerto Jajajaja Ya se lo cargó Ya se lo cargó El payaso O tal vez no Ay güey Pues dónde está el otro cabrón Ajajajaja No mames Clávalo Y no se muere Pinche güeyes Ya Una y ya Una y ya Una y ya Ahí vas Bueno Otra y ya Otra y ya Otra y ya Bueno Otra y ya Otra y ya Otra chingona Sí Ya Bueno Muchísimas Ya Ay no mames Ya Esta es la última Ya Sí A la verga Sí Claro Aquel güey Siempre corre por las armas No lo conoce como yo Ay Ya sé güey Jajaja Bueno Tenemos dos correlones Y aquí se acaba esto Amigos Gracias por vernos Espero hacer un poquito Más De videos Pues Ya más seguido No se olviden de suscribirse al canal Y dejarnos por ahí algún comentario Nos vemos Luego Bye bye